Su Majestad el Rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso y que han querido acudir a esta cita, y de acuerdo con lo previsto con nuestra Constitución, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del Gobierno. Lo aceptaría en primer lugar con honor, en segundo lugar con lealtad a la nación y con lealtad a la monarquía constitucional y consciente de la responsabilidad que vivimos en este momento. Era la primera ocasión en la que dos candidatos buscaban ir a la investidura y el Rey ha optado por proponer al que más respaldo tiene a día de hoy.